Vallenclán era muy amigo de Rubén Darío. Me han pedido que cuente esto. Rubén Darío era un personaje glotón, sensual, bebedor, un latinoamericano sensual. Y en una ocasión parece ser que Rubén Darío tuvo un problema con Unamuno. Y Unamuno le dio caña, le dijo alguna cosa fuerte y tal. Y luego Unamuno se sentía culpable. Y Vallenclán, para consolar a Unamuno, le dijo No se preocupe, don Miguel. Usted tiene todas las virtudes del cuerpo, pero todos los vicios del alma. Usted es sobrio, no bebe, no le va el chiquirinquín, toncantigánquín. Es usted casto, puro, pero tiene todos los vicios del alma. Es soberbio, es vanidoso, tiene mal carácter, es engreído, no es modesto. Y él, Rubén Darío, es todo lo contrario. Él tiene todos los vicios del cuerpo, sensual, glotón, en fin, es, 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 pues eso, todos los vicios del cuerpo. Pero tiene todas las virtudes del alma. Es humilde, es generoso, es sencillo. Así que no se preocupe. Cuando usted se muera, el cuerpo se pudrirá y con él se pudrirán todas sus virtudes. Y como su espíritu tiene todos los vicios del espíritu, usted se condenará. Y él, Rubén Darío, como tiene todos los vicios del cuerpo cuando se muera, con la muerte se acabarán todos los vicios y todos los problemas del cuerpo. Pero como el espíritu es puro, su espíritu se salvará. Y Unamuno se quedó cortado. Y le dijo a Galletlán, ¡Con cuchillo, poste!